Vamos con otro combate del torneo de Marvel Comics. Es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de dicha editorial. Hoy, en los octavos de final, batallarán Thor, el dios nórdico, contra Silver Surfer, estela plateada, el exheraldo de Galactus. Son dos personajes con una fuerza espectacular. Thor, gracias a sus poderes, que le confieren tanto el Mjolnir como la experiencia en combate, como se dirige Odin. Mientras que Silver Surfer tiene la energía cósmica que obtuvo después de ser el dios de Galactus y, gracias a su tabla, se puede mover por el espacio a voluntad. Si lo usasen el uno contra el otro, Silver Surfer intentaría lanzarse utilizando la energía cósmica contra Thor, que podría llegar a esquivarlo. Pensad que Thor puede llegar a ser relativamente rápido y tiene experiencia en combate que le permitiría saltar y utilizar el Mjolnir para golpear la espalda de Norenrat, el personaje de estela plateada, que caería al suelo. Pero rápidamente se levantaría utilizando sus rayos de energía cósmica que Thor intentaría bloquear con su Mjolnir, aguantando todo lo que podría, pero en algún momento se le iría para atrás debido a la fuerza y golpearía a Thor haciendo que empatase contra algún sitio. Pero Thor ha aguantado golpes muy fuertes. Ha luchado contra Hulk, contra el Destructor, contra todo tipo de seres y normalmente ha podido aguantar. Se levantaría, lanzaría el Mjolnir contra estela plateada, que no le daría tiempo a poner los rayos cósmicos y le golpearía. Sabemos, el momento en que Thor se lanzaría hacia él y buscaría un cuerpo a cuerpo. Norenrat intentaría coger a Thor y atacarlo con energía cósmica y Thor lanzaría varios rayos encima de Silver Surfer. Thor empezaría a sentirse más débil porque los rayos no creo que afectasen demasiado a Silver Surfer, en un momento en el cual lo apartaría y empezaría a golpearlo con todo, con el Mjolnir, intentando no recibir más energía cósmica, ataques de energía cósmica de Silver Surfer. Yo creo que Thor tendría tanta fuerza que con el Mjolnir dejaría aturdido a Norenrat y sería un momento en que Thor combinaría un rayo con el Mjolnir para golpear con tanta fuerza a estela plateada que lo dejaría KO, aunque él mismo estaría agotado. Así que doy por vencedor a Thor, que pasa a cuartos de final. Venga chicos, espero que os haya gustado el vídeo y saludos a los ámbitos.